Tu eres como yo, quieres a quien quieres pa' tener lo que no tienes Y yo soy como tú, lo que me entretiene casi nunca me conviene Yo te vi, y tuve que romper la ley Yo también, y lo volvería a hacer Como ladrones, nos robamos besos que no nos pertenecen Como ladrones, le hacemos daño a quien no merece Ladrón que roba ladrón, tiene mil años de perdón Pero el que roba un lado, siempre termina sin corazón ¿Por qué lo prohibido es tan divertido? Si tú no eres mío, ¿por qué quiero contigo? Y tú me prestas en un madrugado, nadie sabe nada si no dice nada Y otra vez, y otra vez, y otra vez, te robo la mirada porque me vuelves a ver Y otra vez, y otra vez, y otra vez, me apuntas a la puerta pero ya yo sé volver Quiero quemar tus besos como en una fogata Quiero ser policía para ser quien te atrapa Como ladrones, nos robamos besos que no nos pertenecen Como ladrones, le hacemos daño a quien no merece Ladrón que roba ladrón, tiene mil años de perdón Pero el que roba ladrón, siempre termina sin corazón Yo te vi, y tuve que romper la ley Y tuve que romper la ley Yo también, y lo volvería a hacer Lo volvería a hacer mil veces Como ladrones, nos robamos besos que no nos pertenecen Como ladrones, le hacemos daño a quien no merece Ladrón que roba ladrón, tiene mil años de perdón Y si después me miran su corazón Así nos pasó Y así nos pasó Y así nos pasó